El potencial deportivo en Venezuela. Dicen que el papel aguanta todo. En Venezuela tenemos una ley orgánica del deporte, actividad física y educación física que fue promulgada el 23 de agosto de 2011 en respuesta al artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Decía el filósofo Pierre Lévy que lo virtual es un real en potencia. Es decir, lo virtual solo requiere la actualización para convertirse en real. La potencialidad deportiva, tal como la quiero definir, indica que está allí en forma virtual pero requiere de una sistemática política de incentivos para que se haga realidad. Si algún país latinoamericano ha tenido todo para ser una potencia real en el deporte ha sido Venezuela. Si algún país latinoamericano ha tenido los recursos económicos indispensables para desarrollar una infraestructura material, base, para convertir ese potencial deportivo en realidad ha sido Venezuela. Venezuela. Sin embargo, estamos muy distantes de convertirnos en un país donde el deporte amateur destaque de manera masiva y constante en los campeonatos mundiales y olímpicos. Aún con todos los millones de dólares que hemos obtenido por la venta del petróleo, Venezuela sigue sin contar con una infraestructura deportiva A1 en casi todos los deportes de verano. Jamaica, sin contar con las riquezas materiales de Venezuela, posee una escuela de velocistas con trascendencia internacional. En 2012, Maracay iba a ser la sede del 15º Campeonato Iberoamericano de Atletismo. El gobierno regional de ese entonces anunció la aprobación de recursos económicos para la construcción de un estadio olímpico y su respectiva villa. Pero faltando pocos meses para la fecha de inauguración del evento, se anunció que el campeonato se realizaría en el polideportivo Máximo Viloria de Barquisimento. La obra arquitectónica fue dejada a medio hacer, en completo abandono, y la villa terminó como refugio de damnificados. La obra quedó como otro recuerdo más de la corrupción pública. Desde 2012, los saqueadores de oficio se robaron la malla del cajón de lanzamientos, la misma estructura que la sostenía, las cabillas sueltas, partes de la pizarra electrónica, los reflectores de las torres de iluminación, etcétera, etcétera. La pista de Tartán fue mal pegada, por lo que el agua de lluvia y el calor, con el pasar de los años, la ha venido resquebrajando y levantando. A pesar de que está en franco deterioro, es la mejor superficie de Tartán con que cuenta el estado de Aragua, aunque oficialmente no existe como estructura deportiva. Sin embargo, la vida del atletismo en Maracay se desarrolla en el Estadio Olímpico Hermanos Gersi Paez. Poco queda de lo que fue alguna vez la pista de Tartán de ese estadio. El estadio es el lugar de los clubes de atletismo, aunque ninguno posee instalaciones físicas. Además, es la sede del Aragua Fútbol Club. Los clubes entrenan a niños y jóvenes, con las pocas herramientas de que disponen y el apoyo de los padres y representantes. Si los chicos entrenan con zapatillas con púas, sobre prácticamente una cáscara de Tartán y cemento, es porque tienen unos padres que sueñan con verlos convertidos en campeones. Los baños del estadio, cambiadores, duchas, solo están disponibles para el equipo de fútbol, pues este tiene privilegios que no alcanzo a comprender. Quiero resaltar el desempeño deportivo del equipo de Triatlón del Estado Aragua, un grupo de jóvenes dirigido por el entrenador José Solórzano y con el apoyo incondicional de sus familiares. En el grupo destaca el joven José David Amaya, quien logró colocarse entre los 10 primeros lugares del Triatlón de los Juegos Bolivarianos, disputado hace unos días en la bahía de la ciudad de Santa Marta, en Colombia. Además, en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, la atleta aragüeña Yescarly Medina obtuvo medalla de bronce en 100 metros planos, en la modalidad T37, parálisis cerebral. Esta chica forma parte de un grupo de jóvenes con discapacidades que entrenan o entrenaban en el estadio inconcluso que les mencioné antes y desde el último año lo hacen con más frecuencia en el Estadio Olímpico Hermanos de Arzipaes. Aunque no es zaragüeña, debo mencionar a la atleta anzuateguense Yulima Rojas. Con la medalla de plata de Rojas obtenida en Río, Venezuela alcanzó tres preseas de plata en toda su historia en una cita olímpica. La última vez que un atleta lo logró fue en Moscú en 1980, gracias al boxeador Bernardo Piñango. Luego, en el Mundial de Atletismo del presente año, Rojas confirmó su performance al obtener la medalla de oro, pasando a la historia mundial como la mejor atleta de su categoría. Debo mencionar que Rojas entrena desde el año 2015 en Barcelona, España. Al revisar cómo quedó el medallero de Venezuela con respecto a otras delegaciones latinoamericanas en los Juegos de Río, observamos a países como Colombia, que superó la performance venezolana, sin dejar de mencionar a países como Argentina, Brasil, Cuba y en menor medida México, que siguen siendo los mejores representantes latinoamericanos. Y como afirme antes, un país que ha manejado ingentes recursos económicos, más que suficientes para tener la mejor infraestructura deportiva de Latinoamérica, es impresentable que de un total de 87 atletas que asistieron a Río, solo se obtengan dos medallas de bronce y una de plata. Me inclino a pensar que los logros de nuestros atletas en las citas mundiales y olímpicas se deben más al esfuerzo personal de los atletas y sus familias, a sus entrenadores, que a una política sistemática de apoyo con objetivos definidos del Estado venezolano.